Este equipo puede ganar cualquier combate en solo dos turnos, si no, no es bait. Está tan sumamente fuerte, tiene tan pocos counter y es tan sencillo de utilizar que para mí esto rompe el juego. ¡Madre mía, que no se entere Game Freak! Bueno, da igual, en realidad no lo va a parchear, así que... Este es el equipo, te lo voy a ir explicando sobre la marcha. Comienza el combate, sacamos a Crocodile y Miauscarada y tenemos delante a un Melenaleteo y a un Goldengo. Con Crocodile le vamos a pegar con Terremoto, que le da a los dos. Y aquí comienza la magia, vamos a hacerle truco floral al cocodrilo. Tenemos buildeada a Miauscarada de manera que nunca va a matarlo, siempre se va a quedar con un poquito de vida. Le va a activar irascible, que le sube el ataque a más seis. Y seguidamente se nos activa la valla Aslak, que nos va a dar más uno de velocidad poniéndonos por encima de ese metelaneo barra Melenaleteo. ¡Ja! ¡Estás morío! ¡Que alguien llame a una ambulancia, por favor! ¡Hasta se le ha bugueo la vida del golpe! Pero espera, que todavía hay más. Miauscarada está buildeada para aguantar ese terremoto y que así se le active el ítem. Gracias al botón escape podemos sacar a Flamigo. Se viene la fiesta, se viene. A Flamigo se le activa a Ulisono. Copia las estadísticas del cocodrilo y se pone a más seis de ataque y más uno de velocidad. Mira, nos sacan un Mousehole y un Garchomp. ¡Pues terremoto! Que aparte no le afecta al Flamigo. ¡Pero qué hermoso! Victoria en dos turnos. ¡Venga, vamos a intentarlo en un combate un poquito más difícil! En este combate tenemos un Gozijel que va a utilizar sorpresa y fastidia todo lo que tenemos. No pasa nada, para eso llevamos protección. Hacemos doble protect en turno uno. ¡Y ahí está! Míralo, el sorpresa, evitado. Pelarena utiliza gravedad, ¿quién sabe por qué? En el siguiente turno retira a Pelarena y mete a Murkrow. ¡Ojito, Gozijel se protege! No pasa nada. Truco floral. Terremotazo. Y como había gravedad, pues Murkrow, aunque sea de tipo volador, se muere. Se va mi Escarada. Entra nuestro querido Flamigo. Que no nos hace falta porque terremoto y adiós. Una de las flaquezas de este equipo es los ataques con prioridad. Por ejemplo, ese Arcanain. Yo sé que me quiere hacer velocidad extrema. Es evidente. Así que me protejo. Ahí está, Madarflacas. Ha sido altamente predicteado. ¿Qué te intentan hacer viento afín para fastidiarte la estrategia? Pues le haces espacio raro con Haterin. Aquí tienes el equipo completo. Este es el que se cheta. Este es el que ayuda a chetarse. Este es el que copia al chetado. Y este es el que copia al que copia al chetado. Mira, utilizas intercambio. Obtienes unísono. Y copias todos los cambios en las estadísticas. Sombra vil con prioridad y adiós. Pero tengo una mala noticia. Por más que sea un equipo de free win, tienes que jugarlo bien. Cualquier Pokémon más rápido que mi Auskarada te puede fastidiar la vida. Así que cuidado con comenzar con estos. A veces compensa mucho más tirar primero el espacio raro. Ahí tienes el código para usar tú mismo el equipo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿eh? Úsalo bien. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿eh?